Muy buenas chicos de No Nation, vamos a preparar el partido de Liga contra el Celta de Vigo en el Camp Nou, el domingo a las 8 y media. Como ya os acordáis, en Balaidos nos ganaron 4-1, fue un resultado muy doloroso para los blaugranas, pero ya hemos buena racha, una racha de 29 partidos imbatidos. Nuevo récord de Luis Enrique, que ha superado el récord de Pep Guardiola, así que enhorabuena a Luis Enrique y a todo el equipo, que ayer la verdad hicieron un partido muy tranquilo. Me sorprendió muchas cosas que hizo Luis Enrique, yo me parto de risa, porque es que de repente Bermade en el centro del campo. Luego Rakitic como el número 9, no entiendo muchas cosas que decide, pero bueno, fue un partido entretenido, algunos jóvenes lo intentaron, Munil lo estuvo intentando, estuvo bien driblando y haciendo algunas jugadas individuales. No tuvo suerte en cara a gol y luego, lo mejor de todo, fue los tres cambios que hizo Luis Enrique, fueron los jugadores que crearon la jugada de gol. Así que muy contento por Wilfred Kapton, que marcó su primer gol en el equipo A del FC Barcelona. Así que a lo mejor deberíamos pensar en bajar a Sandro al equipo de Alba, sabéis, y pillar Kapton, porque si Sandro no lo puede marcar en 80 minutos y Kapton en 10 minutos lo hace, pues a lo mejor nos viene mejor. Pero bueno, vamos a centrarnos en el partido contra el Celta de Vigo, el Barça. Pues ya sabéis, todas las estrellas han descansado, menos Rakitic que estuvo jugando un poquito, Alex Vidal también jugó todo el partido, pero seguramente juegue Dani Alves contra el Celta de Vigo, así que vienen todos descansados. Messi salió perfectamente de la operación, así que no tendrá ningún problema. También estará Neymar, Suárez con ganas de ver portería, de marcar goles para seguir peleando en el ranking y los pichichis contra Cristiano Ronaldo y Benzema. El Celta de Vigo. El Celta de Vigo ya es otra historia, no es como al principio de Liga, que al principio de Liga la verdad estaban muy fuertes. Esta vez van a echarle menos varios jugadores, como por ejemplo Nolito, que está lesionado, o Yago Aspas, o Orellana, que tienen acumulación de tarjetas y no podrán jugar, así que tendrán que esforzarse bastante si quieren superar al Barça de hoy en día, que lleva una racha impresionante. Y el Celta de Vigo también, pues en Liga lleva tres partidos sin ganar, perdió contra el Rayo Vallecano 3-0, luego perdió contra las Palmas 2-1 y empató contra el Sevilla 1-1, así que también necesitan esos puntos porque se están descolgando bastante de la tabla de la zona UEFA. Así que tendrán que darlo todos si quieren seguir manteniendo así la pelea contra el Athletic de Bilbao, que tiene 37, y el Celta que también tiene 37. Ahora mismo el Celta tiene 35 y está séptimo en la clasificación. También tuvo mala suerte en la Copa del Rey cuando el Sevilla le metió 4-0 y, bueno, el Celta jugó ayer, que ayer es cuando grabé este vídeo, pero, claro, ayer cuando yo grabé este vídeo aún no jugaron el partido, entonces no sé cuál fue el resultado. Si está en la final de Celta, enhorabuena por esa gran remontada y si no, pues... pues nada. Así que para este once ideal vamos a centrarnos en la defensa, una defensa fuerte que hay que tratar de poner para que no nos vuelvan a sorprender contraataques. Ya vimos ayer que tuvieron algunos momentos en los que se durmieron, sobre todo maté en el gol de Negredo, porque la verdad que vio cómo el balón pasaba, se quedó mirando y se quedó parado, no hizo nada. Pero bueno, hoy... por hoy creo que va a jugar el equipo de gala contra el Celta de vivo, así que vamos a poner a los mejores en la portería, va a jugar Claudio Bravo, sin dudarlo. Como defensas centrales, pues Piqué y Mascherano va a estar a su lado, que ahora mismo es el mejor compañero de Piqué hasta que traigamos uno nuevo. A ver quién es el afortunado. Luego, en la banda izquierda, Jordi Alba, la moto vuelve al campo. Y en la banda derecha, voy a poner a Dani Alves, ya que Alex Vidal jugó un buen partido, jugó 90 minutos, pero nos faltó un poquito de Alex Vidal. Pero en este partido, Dani Alves. Luego, en el centro del campo, pues el capitán vuelve y ni está con su mejor compatriota Busquets. Y voy a poner a Arda Turán, ya que Rakitic jugó el partido de Copa. Y delante del todo, sin jugarnos la MSN, para que nos hagan magia, hagan goles y demuestren de lo que son capaces. Y que demuestre también Messi que todo ha ido bien en la operación, que lo puede demostrar en el campo, que no hay ningún problema y estemos tranquilos. Así que espero que sea un partido entretenido contra un rival que nos gusta mucho, que es un rival bastante deportivo, que lo da todo en el campo. Aunque le faltan algunos jugadores, hay que tener cuidado con Guidetti, con Bebe, el nuevo fichaje francés. A ver si estará en el campo, ya que no está Yago Aspas ni Orellana. Seguramente tenga la oportunidad de jugar. Así que cuidado con ellos, pero el pronóstico va a ser todo nuestro en el campo. No, no vamos a fallar. A lo mejor nos marcan algún gol de sorpresa. Voy a decir el mismo resultado que dije contra el Valencia, aunque no lo acerté. 3-1 para el FC Barcelona. Un gol de cada uno de los que forman la MSN, Messi, Suárez y Neymar. Y luego nos va a sorprender Guidetti con otro zapatazo, como le marcó al Atlético de Madrid. 3-1 para el Barça. Si tenéis algún pronóstico mejor o veis el futuro, ponedlo aquí abajo, que me gustaría saber lo que va a pasar contra el Celta de Vigo en el Camp Nou. Y seguidnos en Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram y dadle al botoncito este aquí precioso que pone suscribirse para que suscribáis al canal de Nou Nation, ni más ni menos. Así que vamos a por los 3 puntos y a seguir sumando en la tabla para ser los campeones de este año.